En este mes de diciembre se puso al aire el canal Educa y se convierte en el pionero en el país. La idea es consolidarlo como un espacio para la reflexión y el aprendizaje. La razón de ser de un canal educativo conectado con las necesidades de la comunidad educativa es muy importante. La televisión como herramienta pedagógica no es nueva en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ahora se portan en seco programas que recogen formatos de gran aceptación en niños, jóvenes y adultos. Para mostrar una serie de realidades diferentes, para armar una extensión del conocimiento y para educar la sensibilidad de las personas. Es decir, es un recurso muy poderoso para que los docentes lo puedan utilizar en el aula. Las frecuencias de UHF en los canales 28 en Quito y 43 en Guayaquil se convierten en la señal inicial para expandir el trabajo de la producción nacional. El camino no es fácil, advierten, pero ese es el reto a enfrentar. Te puedo decir que de los 751 capítulos que ya tenemos en archivo, el 95% es producción nacional. Y ahora en los medios educativos o públicos encuentran un espacio para hacer producción independiente, para presentar sus proyectos. Y con desafíos adicionales, en su afán de mejorar la calidad educativa del país, desde la misma capacitación y formación de quienes hacen televisión. Los productores audiovisuales, los productores de televisión, estábamos acostumbrados a hacer televisión comercial. Y empezar a pensar en contenidos educativos, empezar a pensar en contenidos informativos, ya es formarse para los productores independientes. Pero también pasa por formar audiencias, porque las audiencias que creían que solo había un tipo de televisión, empiecen a gustar, apreciar y acostumbrarse a otro tipo de televisión. Otras metas a futuro son expandir la señal al resto de provincias, fortalecer su canal de streaming en la página web www.educa.es y próximamente por medio de la Franja Radial, Educa Radio. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.